Desde Huancabelica, Tierra del Mercurio, aquí están los diablos de la bandurria Música Que se case, que se case, que se case lo que quiera Para ti me casaría para pasar mala vida Para ti me casaría para pasar mala suerte Porque si no es un derecho yo me gozo de la vida Porque si no es un derecho yo me gozo de la vida ¡Casa la vida! ¡Mala vida! ¡Soltera vida! ¡Eso es vida! ¡No! ¡No me caso! ¡Nunca me voy a casar! ¡Lo juro chicas! ¡Lo juro! ¡No me caso! 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 Que se case, que se case, que se case lo que quiera Que se case, que se case, que se case lo que quiera Para que me casaría para pasar mala vida Para que me casaría para pasar mala suerte Porque siendo sederito yo me gozo de la vida Porque siendo sederito yo me gozo de la vida Dile, dile, dile a tu mano Que no me busque y que me llame Tampoco por mis celulares Tampoco por el internet Porque ya tengo otra mejor Dile, dile a tu mano Que no me busque y que me llame Tampoco por mis celulares Tampoco por el internet Porque ya tengo otra mejor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sus chicas del Club de Fals! ¡Rani! 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 De tu hermoso llora yo me enamoré Muy jovencito me ilusioné Esta locuna de adolescencia Me está llevando a la perdición Te declaré todo mi amor Te prometí en lo que te quería Y ya sin saber lo que es el amor Sin saber lo que era el querer Vamos, Jaimito Ponce ¡Vamos, Roddy! ¡Vamos! ¡Por ellas, aunque mal paguen! Así las hicieron Así las queremos ¡Por ellas, aunque mal paguen! Dicen que el amor es un sueño Dicen que el amor es una ilusión Desde que te enviaron mis ojos Tengo esperanzas que tú me quieras Te declaré todo mi amor Te prometí en lo que te quería Sin saber lo que es el amor Sin saber lo que era el querer Quisiera irme contigo A las orillas del río Para preguntarte a solas Una huaquichos manachos Una huaquichos manachos ¡Vamos, chicas! Quisiera irme contigo A las orillas del río Para preguntarte a solas Una huaquichos manachos Una huaquichos manachos Palmas arriba, palmas arriba ¡Hey! 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 Para la gente de Cusco Espinar Ayacucho Abancay ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Sigamos bailando Sigamos gozando ¡Feliz Crispín, Raimundo! ¡Vortín Tergaza! ¡Vuelva! 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 ¡Lúcene! ¡Vuelva! 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 ¡Vamos ahora! Para todas las chicas, para todas las azucanchas, Jaime Once, y nos vamos a mi tierra, a Cusparanda. ¡Pero que sea con Rosita, Mamachita, Puebrecita! ¡Eso! ¡Ja, ja, y! ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! 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 ¡No! ¡Vamos ahora! en la vida y yo te seguiré amando, este amor como el mío, nunca podrás encontrarlo, este amor como el mío, nunca podrás encontrarlo, ¿tú qué te habrás creído si tu cariño es tramposa? ¿tú qué te habrás creído si tu cariño es tramposa? Amor es como el tuyo, en cada paso se encuentra, amor es como el tuyo, en cada paso se encuentra, cazarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarte jamás, cazarte podrás, amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarte jamás, mueva chiquita mueva, mueva chiquita mueva, y nos vamos al Cusco, Esminar, Chumbivilcas, Canchis, Sicuali, ay 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 Rodeado por mis amigos, Máximo, Rodi, Rubén Castillo, brindando estoy, tratando de olvidar a esa mujer que me traicionó Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo, el licor tan amargo, que siempre tomo yo, porque quiero calmar esta maldita sed, tomándote esta cerveza, tal vez olvidaré Cerveza de los bares, cerveza tan amargo, que siempre tomo yo, porque quiero calmar esta maldita sed, tomándote esta cerveza, tal vez olvidaré A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no cuento Por donde voy, siempre te encuentro, helada y sin helar A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no cuento Por donde voy, siempre te encuentro, helada y sin helar Una chelita, dos cervecitas, media cajita Y nos vamos a Arequipa Javier Guacoto La gente Pedregal, Maja de la Joya Y no te equivoques, son los diablos de la bandurria ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra!